El recorte del 32% de los recursos para ciencia y tecnología propuesto por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, provocó una protesta masiva de científicos. La propuesta rompe una de las principales promesas de campaña del presidente, quien aseguró que incrementaría el presupuesto para la ciencia hasta alcanzar el 1.5% del PIB. Además de que este recorte no solo afecta al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que también a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. La reducción presupuestaria fue impugnada por docentes, investigadores, estudiantes, sindicatos y algunos partidos políticos que acudieron para apoyar la causa de la comunidad científica argentina, una de las más importantes de América Latina. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.